buenas tardes buenas tardes mi gracita saludos saludos acá desde la sam's club o la walmart acá de decirlo vista por acá por el freeway 10 mire aquí estamos aquí en sam's club igual la walmart y aquí estamos con este acontecimiento aquí que pasó aquí que está pasando ahorita reinao at this moment mire estamos teniendo aquí un arco iris de bonita de un arco iris completamente formado y hoy un martes hoy es un martes 26 de septiembre del año 2023 saluditos a toda la gente que nos está viendo y de nomás esta es una de las maravillas del mundo mire cosas de inexplicables de la naturaleza mire que bonito y que chulada no sé si alcanza a ver ahí el arco iris que se forma y de agua ya me ando moviendo yo mire qué bonito y ahí está el gasolina aquí está 323 la gasolina 323 iré aquí en sam's club para que venga a llenar su tanque de gasolina mire qué bonito saluditos mi racita acá de su compa el toto segura vídeos ahí les encargo para que se suscriban a mi canal para que miren los vídeos más perrones a toda la gente de 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 texas de el paso texas la gente de nuevo méxico la gente de las cruces la gente finis la gente california mire qué bonito este es un acontecimiento que que pocas veces se da y ahorita nos cayó la lluvia está lloviendo aquí en el paso texas hoy un martes a 26 de septiembre del año 2023 son las 6 54 6 54 de la tarde que tengan ustedes una bonita tarde bien bonita agradable si están ahorita comiendo ahí ahí en el comedor de su casa provecho provecho que estén teniendo una bonita comida pero más estos eeuu de américa señores mire mire ahí el arcoíris casi da a donde está el monumento de los 23 fallecidos que murieron por patrick cruces patrick cruces es el es el güero que manejo allá desde desde por allá desde alan texas cerca de san antonio texas por allá aquellos rumbos que vino a matar a mexicanos aquí a esta walmart pero bueno eso es otra cosa a lo que le quiero decir que el arco iris casi de ahí donde está el monumento casi a donde está el monumento de de los 23 mexicanos que se les hizo en honor a los 23 mexicanos pero ahí está la el arco iris ya se está un poco un poco borrando ya ya se borró ya está borrando pero ahí están los truenos ahí están los rayos todavía se alcanza a ver hay poquito ir si me abro más se mira más pero acá está lloviendo acá en el paro texas hoy martes 26 de de septiembre del año 2023 alejándonos un poquito más para que mire no sé si alcance a ver ahí el arco iris y de instalar la rueda marcada y de la rueda y la rueda de la rueda de la rueda de rey necesitamos un mejor teléfono iré no pues si este graba bien no más que como está nublado y está medio gris el cielo pues por eso no se alcanza a ver bien pero iré aquí estamos en la en la sam's club en la sam's club aquí d y la walmart de cielo vista ahí está el arco iris está la rueda y tal a pedir decir un fenómeno que pocas veces se da y si se da es pocas dos personas que que alcanzan a ver este este fenómeno y luego por acá está el freeway 10 y acá está el freeway 10 dos saludotes mi racita que pasen a que pasen a una bonita tarde dios me los bendiga ahí les encargo a toda la racita toda la gente que se suscriban a mi canal para que miren los vídeos más perrones con su compa el toto segura vídeos eh los vídeos más perrones de todo el mundo eh así que dios me los bendiga racita aquí está el freeway 10 iré por aquí está el freeway 10 este viene siendo el freeway 10 iré aquí así mire mire allá está el power loto a 835 millones el mega 230 millones por allá mire el power ball 835 millones y el mega 230 millones entonces a pues Dios me los bendiga racita ahí le hacen like al vídeo lo comparten suscriben a mi canal le apretan a la campanita para que les llegue la notificación de un nuevo vídeo y tiren paro mi racita eh me recomiendan con la raza digan el toto segura ese vato es el number one es el de los vídeos más perrones suscríbanse a su canal que están esperando